Noticiero del Zuntrax Se firmó la convención colectiva Capac Zuntrax, otra victoria para los trabajadores. Saúl Méndez, secretario general del Zuntrax, felicita a quienes hicieron posible este acuerdo. Que es el esfuerzo de todos, no es el esfuerzo solo del Zuntrax, lo reivindicamos sí, pero también el esfuerzo de los empresarios que nos pusimos de acuerdo y todo el que estuvo a bien a ayudar a que este acuerdo llegara. Así que quiero darle las gracias a todos y el Zuntrax obviamente es la organización modelo de este país que muestra su capacidad de lucha, de unidad, de firmeza y disciplina. Y yo creo que eso es un ejemplo para el resto del país. Muchas gracias. ¡Sin lucha! ¡Muy victoria! ¡Sin lucha! ¡Muy victoria! ¡Sin lucha! ¡Muy victoria! ¡Sin lucha! ¡Muy victoria! Una vez más, Zuntrax ha demostrado que hay un camino para conseguir salarios dignos respetando las leyes. Compañeros, terminamos la negociación. Hemos firmado el convenio colectivo. Hemos logrado salarios dignos. Pronto las tablas de los aumentos de salarios estarán en los centros de trabajo. Por ahora, quiero felicitarlo a ustedes, hombres y mujeres, miembros de Zuntrax, obreros de la construcción, que con firmeza y determinación y unidad hemos logrado lo que hemos alcanzado. Hemos levantado la huelga. Mañana sábado, todos tenemos que incorporarnos a nuestros puestos de trabajo. Zuntrax se anota otro triunfo dignificando al obrero. ¡Esta huelga terminó! ¡El convenio se firmó! ¡Esta huelga terminó! ¡El convenio se firmó! ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Zuntrax! Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el ritmo, también el trabajador. ¡Zuntrax!